Ya es una decisión tomada. Ante la falta de diálogos y consensos, la Comisión Permanente del Congreso Nacional se prepara para nombrar, en las próximas horas de manera interina, a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los comisionados de la Unidad de Política Limpia, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y hasta los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros cargos. Esa es una decisión que ya se tomó en la Comisión Permanente, de hacer que el país avance con estas determinaciones, con la elección, de todas esas vacantes y de todos esos espacios que hay que poder decidir y el país no lo vamos a detener, la Comisión Permanente está listas para tomar esas decisiones, la oposición lo sabe, se lo hemos hecho saber y si se acaba el término y no han llegado a consensos, pues vamos a elegir. Los diputados denuncian la falta de voluntad del oficialismo en buscar los diálogos para no llegar a estas instancias. Esperan que no se adelanten a estos nombramientos y convoquen de manera urgente a todas las bancadas de oposición. Sepa que aquí hay una élite que no está permitiendo las negociaciones y los consensos para seguir favoreciéndolos a ustedes dentro de las reuniones de legislativo en el Congreso Nacional. Hemos estado buscando las formas, las maneras, pero muchas veces los tecnicismos son los que paran todo. Y que le dije que estaba totalmente en contra es que la Comisión Permanente siguiera nombrando funcionarios de, 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 alto funcionario, ¿verdad? Que nos toca el Congreso Nacional solo con nueve personas. Le dije que teníamos que hacerlo con ochenta y seis. Ni los del Partido Salvador de Honduras, ni los de la bancada del Partido Nacional, ni mucho menos los liberales reconocen los nombramientos interinos que realizará dicha comisión. Bueno, mire, ustedes saben que la posición del partido hasta ha sido clara. Nosotros la mantenemos. No reconocemos la Comisión Permanente. Por lo tanto, no reconocemos tampoco ningún tipo de selección, ¿verdad? O elección que ellos hagan, ¿verdad? De, 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 de otros compañeros. Y bueno, pues esperemos que ese no sea el caso y que realmente hagan la convocatoria conforme a ley. Y yo creo, ¿verdad? En mi opinión particular, que no, no creo que haya ningún tipo de elección hasta el veinticinco de enero. Con el nombramiento interino de dichos funcionarios, se estaría agudizando la crisis política en el Congreso y en todo Honduras. Y esto envía un mal mensaje a la comunidad internacional, porque en Honduras no se respeta la Constitución. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres. Hable como habla Televisión Digital.